Hallo, ich bin Mauro Lino Y eso es todo lo que puedo decir en alemán Vamos a ver el nuevo capítulo de Dark Antes de que me lo bloqueen Estaba en el... Parecía como que estaba A ella se le muere Jonas también Y parecía que estaba después En la mansión esa La de Jonas Quemado Bartos Francisca Están todos Pero son sus versiones O son las otras No Son las otras Ahora Francisca va a hablar Si Pero 87 Se supone que Acá debería ser Adolescente, ¿no? Amante Claudia se fue después de matar a su padre Uy ¿Qué quieres, tío? Bueno, el episodio, como decía el título Va a estar centrado en los sobrevivientes Igual Mientras que se pueda vivir Y reconstruir una sociedad No es el fin del mundo Cuando uno espera el fin del mundo Espera La muerte inevitable Lleva tiempo, sí Pero a la larga Pero a la larga Se reconstruye Están buscando a Francisca Y a la madre Porque la madre Tocó como un coso Que la llevó a otro lugar, ¿no? Ah, sí Ah, sí Sí Él Pero joven, él Otra opción de él No Vos Lo que pasó es Se creó una nueva línea En la cual él no existe O sea, tenemos dos Es como el Staingate Que podés moverte universo a universo O sea, creando nuevas líneas Ya Mucho ¿Qué teorías no es? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hey, Ulrich ¿Ulrich? ¿Que te parece que no quieres volver? ¿Yup? ¿Catorina? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Siempre me pareció muy simpática Igual esta hana ¿Qué te parece? Ulrich Por ahí por su culpa Ahora tiene más ganas Ella causó el amor Que gente enferma igual Están todos re locos Y a poco se está transformando en Claudia Uy Ah, está viendo si está Alguien que conozca Uy Uy Ah, pobrecita Sí Se lo llevó después de todo Ah Ese es el cura, ¿no? Ya me acuerdo de las versiones jóvenes De ellos Supuestamente es la nieta No Qué mala onda ¿Cómo le vas a decir eso? Bueno, aunque sea, sabés que hay alguien que va a estar cuidándola No sé si puede tener suerte con esta Marta No pueden volver a viajar entonces Con el de ella quizás lo necesitan No, pero siempre hay algo malo que va a pasar No se puede crear un mundo Perfecto Perfecto Mientras Haya gente viva Los humanos Si bien tenemos un montón de cosas lindas También tenemos tendencia A destruir Entonces es un ciclo interminable Mientras que haya Dos personas compitiendo por algo No va a haber paz jamás La madre Tiene que haber pegado un salto más atrás Para poder liberar a su joven Ulrich Come on Look up A parte viajó en el tiempo a salvar a su hijo Es como que es lindo Todo ¿No? Y que está encerrado Y está pagando Porque Quiso salvarlo Lo odiamos Está embarazada Déjenla ir Por favor No No Este es el último camino ¿Por qué le pegó? Ya sabrá que está embarazada y por eso... ¿Está enojada? Necesitan que se mueva Claudia Y de esta manera están haciendo que pueda soltar esto Ahí murió Jonas Él es Adam Él es Adam Bueno... Ok... Los Sobrevivientes Los Sobrevivientes es un episodio en el cual se centró, como dijo el título del episodio, en Los Sobrevivientes Están todos dando vueltas por el universo Y quizás podríamos decir que están todos dando vueltas por el multiverso, ¿no? Pero... Estoy tratando de pensar un poco en de qué nos sirve este episodio, ¿no? O sea, estamos ubicando a gente Estamos viendo dónde quedamos Y seguimos tratando de descubrir hacia dónde vamos Supuestamente tenemos la oportunidad de detener el fin del mundo, otra vez Dentro de tres días Pero hay que ver si lo logramos Algo que también me parece que quedó casi claro Es que Jonas de El Piloto Amarillo murió En el futuro de... ¿Cómo se llama? Marta 2 O Dark Marta Pero... Eso no significa que ellos hayan logrado detener todo, ¿no? Es como que... Cuando se hablaba de tres ciclos Me parece que es la primera vez que estamos entrando dentro de ese tercer ciclo, ¿no? O sea, el primer ciclo es... El primer timeline Que es el que conocemos desde... La mano de... Jonas, ¿no? Primera y segunda temporada Segundo ciclo Es el ciclo en el cual Marta 2 O Marta Vieja Va a tratar de... Que Jonas Y... Marta Nueva Pero sin transformarse en Dark todavía Traten de evitar dentro de tres días Ese no va a poder ser evitado Y va a quedar el tercer ciclo Que el tercer ciclo es el que estamos viendo nosotros Entre... Marta Dark O Dark Marta Y... Old Jonas Me parece que acá está la clave En esta nueva versión que estamos viendo O sea La primera Llegamos a un final inevitable La segunda Llegamos a un final inevitable Pero Las dos cabezas principales De los dos finales Se van a reunir en algún punto Y van a empezar con una nueva versión Que lo que va a hacer es Crear la posibilidad de algo diferente ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Me parece que lo que se confirmó también en este episodio De la mano de Dark Marta y Old Jonas Es que... Old Jonas nunca vio a Dark Marta Entonces todo lo que pase a partir de ahora Para ellos es nuevo ¿Se entiende? Nosotros ya vimos A Old Jonas 1 Ese Old Jonas 1 Viajó con los chicos hacia el pasado Probablemente él Sabiendo que iba a ir hacia algún punto Pero al cual no vamos a llegar jamás Porque apareció la nueva versión de Marta Que ahora que lo digo en voz alta Quizás esto podría ser El motivo Por el cual Adam se transforma O sea Jonas Se transforma en Adam Nosotros jamás vimos eso Nunca vimos el punto en el cual Jonas quedó como quedó Pero quizás eso podría ser producto De algún enfrentamiento final Quizás entre Dark Marta Y Old Jonas Que terminó dejando a Old Jonas todos defigurados Se transformó en Adam Y empezó otra vez con todo el ciclo Entonces quizás realmente estamos condenados a esto Aunque también existe la posibilidad De que si Marta no hubiese aparecido Dark Marta Jamás hubiesen logrado O sea, si Marta... No Si Dark Marta no aparece Lo que hace es condenar a Jonas A transformarse en Adam Pero al aparecer Dark Marta Lo que hacen es cambiar... No, tampoco Tampoco Porque me parece que Adam sabía Que Dark Marta iba a aparecer Porque eso lo que él hacía era Obligar a Jonas a salir de ahí O sea Jonas se hubiese quedado extremadamente quieto Y hubiese muerto Con la explosión O hubiese hecho otra cosa Si Marta no moría No, no, entonces es eso No, me parece que Adam sabía que iba a aparecer Dark Marta Y que eso los iba a llevar a un montón de cuestiones Que los iba a llegar a que aparezca Adam O sea, me parece que es lo más interesante de esta serie Podría ser saltar hasta el final de la serie Y hablar de todo lo que sucedió en retrospectiva Porque es muy complicado Es muy complicado porque cuando vos jugás con Time Travel A lo cual le sumás además también la posibilidad de viajar en el multiverso Es como dije la semana pasada Vos generás reglas que pueden romperse constantemente Pero con un sentido No es que vos decís Ah, eso no puede estar pasando No, o sea, sí puede estar pasando Porque así funciona el Time Travel Entonces es muy complicado decir Qué es posible, qué no es posible y demás Lo que puedo teorizar Es lo que acaban de escuchar Tenemos muchas posibilidades dentro del mismo concepto Y quizás todos los caminos te llevan a Adam Pero que todos los caminos te lleven a Adam Es comenzar otra vez con el ciclo Entonces están condenados básicamente Acá quizás es importante el papel que quizás jueguen los personajes secundarios Porque algo que nosotros no estamos teniendo en cuenta por ahí Es que todo se mueve desde el punto de vista de Adam y Jonas Y ellos son los que van constantemente arreglando supuestamente cosas El tema acá es que la Marta 2 O sea, la Marta vieja, ponele Ya sabe que supuestamente O sea, en lo que yo creo Esta Marta ya viajó hacia el otro mundo Volvió hasta acá Y ahora está haciendo el papel de Claudia Pero de este Jonas Entonces entramos en la misma Ella sabe que él va a morir Quizás ella está tratando de evitar que no muera Porque si él no muere Ella no salta a la otra realidad No sé Son todas cuestiones complicadas Que si no se ponen a pensar No se pueden evitar Entonces quizás ese es el chiste de la serie Quizás realmente Lo que se está tratando de decir Es que no podemos cambiarlo Y que estamos condenados a vivir de esta manera Y que es así Salvo que la respuesta sea Que estamos viviendo ahora el tercer ciclo Y que en esta nueva oportunidad Marta y Jonas tienen la posibilidad De arreglar las cosas Pero ¿Cómo se hace eso? Probablemente tenga que ver con descubrir el origen De todo esto Y romperlo desde cero Que es además también lo que está poniendo Lo que dijo el muchacho ciego El muchacho ciego dice algo de que podemos arreglar este mundo Podemos conocer los problemas Y solucionarlos antes de que pasen Y me parece que eso es muy importante Porque no sé si está Dicho así como en voz alta a propósito Pero quizás realmente vos podés parar A las personas que empezaron con todo Quizás ellos pueden viajar en el tiempo Y matar a No sé El primero de los que arrancó con todo esto Y si ese primero Arrancó con esto Y arrancó porque encontró un cuaderno Vos vas, agarrás ese cuaderno Y lo que más Entonces vos podés en teoría Romper con el origen de todo Pero hay que encontrar ese origen Y quizás es lo que estamos tratando de hacer Porque no creo Que ese comentario que haya hecho el ciego Sea hecho por algo random Que quiso decir en su momento También hay que tener en cuenta Que como dije durante la reacción Las personas tenemos tendencia a ser curiosas Tenemos tendencia a ser egocéntricas Tenemos tendencia también a tratar de Conseguir lo máximo de algo Y ver cómo podemos explotarlo Entonces hay muchas chances De que si bien esa persona que arrancó con todo No arranque con todo Vaya otro atrás a arrancarlo con todo Que es lo que dice Marta Vieja No importa si esto tarda más o tarda menos Va a pasar en este mundo también Y esto va a ser dentro de tres días Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es dentro de tres días? Y bueno Porque hubo caminos diferentes Y bueno Porque quizás el que hoy está originando todo acá No es Adam Sino es otro Sino quizás mismo Marta Oscura No es la que está organizando todo No lo sé Es como que Hay un montón de cosas que no sabemos Y que cuando vayan apareciendo Van a ser como cosas de Ah, con razón Ah, con razón Yo no creo que estemos en una temporada Llena de giro falopas No, me parece que lo que van a tratar de hacer ahora Va a ser como Empezar a cerrar las piezas Que nos faltan Para poder crear una maquinaria compleja Que lo que hace es repetir el ciclo constantemente Para finalizar quizás rompiéndolo Y terminando con la serie de esa manera O sea, la serie puede terminar con un final feliz Diciendo Los humanos Logramos romper con ese ciclo de avaricia Y logramos solucionar todo O puede terminar con Ellos creyendo que lo rompieron Y que haya una escena post-créditos En la que una persona encuentra el cuaderno En el año 2053 Y que arranca esa persona en el año 2053 con todo Y empieza después otra vez Una nueva serie completamente diferente Entonces, esas son cuestiones que Pueden estar como pueden no estar Así que Nada No vamos a tener que ir avanzando Vamos a tener que ir Viendo cómo llegamos hasta el final Para poder decir Ah, bueno En cuanto a los personajes secundarios No sé muy bien Para dónde vamos O sea El camino de Claudia A medida que ya lo conocemos Sabemos que ella empieza a viajar Y viajar y viajar No conocemos los primeros años de Claudia O sea, nosotros ya la conocimos de vieja Pero no conocimos lo primero que hizo Entonces lo primero que hizo Quizás puede venir después De lo que hizo como vieja ¿No? O sea, la verdad es que Como el tema del time travel es complicado Realmente ella se puede encontrar en cualquier lado Y todo lo que haga ahora Puede ser algo nuevo Entonces lo que pasó en este episodio Es que necesitábamos que Claudia avance Y para que ella avance Había que matar a Regina Y como decían todos ¿No? O sea Si Regina muere Lo que van a hacer es Hacer que Claudia salga de ahí Y siga con su vida Haciendo que quizás Si logran solucionar todo Ella pueda ser salvada ¿No? Básicamente es eso lo que están diciendo Entonces Claudia ahora va a empezar a viajar Va a empezar a saltar No sé muy bien hacia dónde irá Pero bueno Lo tendremos en los próximos episodios Con respecto a lo que tiene que ver Con la familia de Francisca Eso ya es un poco más complejo Ah, me agarró un calambre en la pierna Me estoy muriendo Pero es complejo por el hecho de No sé hacia dónde estamos yendo Nosotros sabemos que el cura Es supuestamente El padre de la madre De Francisca y su hermana No me acuerdo el nombre de la pibita Entonces sería el abuelo Supuestamente él lo debe saber ya Así que probablemente cuando En algún momento quizás El señor este Que es el padre de Francisca Y su hermana Muera Él va a cuidarla desde la cueva Nosotros sabemos que después ella crece Y se transforma en esta mujer guerrera Que después además también Nada, se encuentra con su madre En ese momento Tocan, viajan Y ahora ellos tienen la posibilidad De hacer algo desde 2053 Que no sé qué Que querrá volver a casa Que da ayudarla a ellos A sobrevivir Y eso es algo que también comenté ¿No? Uno cuando habla del fin del mundo ¿No? Es como... Me parece que son muy dramáticos O sea, si bien sí O fue el fin del mundo Hubo una explosión que mató a mucha gente No fue para tanto O sea Parece que el mundo se está reconstruyendo Y que bueno, nada Sí Va a tardar tiempo Entonces a lo que voy es Al final del día Si la gente Nada, sufrió este tema Que es un garrón Y que un montón de familias murieron Y demás Nada, a la larga La gente se va a reconstruir O sea, hay un montón de problemas dramáticos Que lo que hicieron fue Qué sé yo Reiniciar a la civilización ¿No? En la historia del universo Y que nada Esas tragedias Lo que hicieron Es hacer a la gente más unida Que sí Llevó muchísimo tiempo Reconstruirse Pero hay algo que tiene el humano Me parece ¿No? Es como que Cuando uno conoce La posibilidad de Una libertad controlada Es capaz de dar muchas cosas Para poder estar bien ¿No? O sea, a lo que voy Hay mucha gente que es capaz De vivir tranquila Está viendo que hay un gobierno Que va a controlar Todos los mayores problemas Ponele del mundo Sabiendo que vos te tenés que conformar Con cosas mundanas Como, qué sé yo O sea, ser Vivir No más ¿No? Entonces quizás La sociedad va a encontrar La manera de Volver a Crear un mundo No va a vivir siendo Una anarquía Pos apocalíptica Siempre Entonces es como que Si mientras haya gente viva O sea, va a haber ambición Va a haber gente queriendo Estar mejor Va a haber esperanza Entonces Me parece que somos todos Muy dramáticos A la hora de decir El mundo se va a terminar Porque no se termina el mundo Mientras haya alguien vivo Ya está El mundo sigue Entonces No sé Es como que siento Que es bastante rara La El concepto de esta serie De decir Ah, es el fin del mundo No lo es Hay mucha gente Que sobrevivió ¿No? Y que me parece que Es algo por ejemplo Por el cual O sea Si la gente de Dark Y de la sociedad de Dark Tuviese que ver The Leftovers Hubiese dejado la serie Porque algo que no entiende Esa gente Y todas las personas Que dejaron The Leftovers Es una Probablemente Es una de las mejores series De los últimos 20 años De televisión Es que jamás pudo entender Que The Leftovers Era sobre las personas Que se quedaron No era sobre las personas Que se fueron ¿No? Entonces Cuando vos decís Es el fin del mundo Es el fin del mundo Para la gente que murió Los que están vivos Pueden reconstruir Un mundo en una sociedad Pueden reconstruir Un mundo en base A lo que saben Sobre el universo Pero bueno Eso ya va a depender De años Y años Y años De gente Sufriendo De gente diciendo ¿Qué mierda es esto? No quiero vivir más así Y a partir de ahí Van a empezar A reconstruir Un mundo mejor ¿No? O sea Esto no dura Para siempre Y me parece Que es interesante Ponele Que se vea el mundo De esta manera Este concepto de Es el fin del mundo No lo es No lo es Y desde que vimos Que en el 2053 Hay gente viva Sabemos que no es El fin del mundo Sí El mundo era hermoso Antes Ponele Y se terminó el mundo Como vos lo conoces Pero eso no significa Que el mundo haya sido destruido El mundo sigue estando ahí La gente sigue estando ahí Y mientras haya humanos Y mientras haya sobrevivientes Vos vas a poder construir Un mundo mejor Otra vez En base a los errores Que cometieron Tratando de no repetirlos Que se yo O sea Desde la base Vas a tratar de crear Un mundo mucho mejor Después obviamente En el camino Se va a meter la posibilidad De cagar todo Y arruinar todo Y listo Pero en base A lo que nosotros Estamos viviendo Todo el mundo Empieza desde lo más mínimo A empezar a transformarlo En un lugar con leyes En un lugar en el cual Haya Que se yo Diferencias Que se yo Sociales Ponele Económicas Nada Va a llevar mucho tiempo Están en un mundo destruido Millones y millones de pedazos Pero siguen estando ahí ¿No? Entonces Si vos estás ahí Tenés que avanzar Y es inevitable Y es inevitable Que algún día Nazca una persona Que diga Che estoy cansado De vivir así Quiero volver a Vivir en un edificio ¿Por qué estamos todos acá Cagándonos de frío? Estamos todos acá Con cara de orto Si realmente Podemos solucionar todo ¿Por qué verga Están tratando ellos? O sea Quizás es esa la serie ¿No? ¿Por qué estamos tan Condenados en Decir Tenemos que parar esto En vez de decir Ya está Esto es inevitable Vamos a tratar De solucionar lo que venga Todos tenemos Las herramientas necesarias Para viajar en el tiempo De última Viajemos al futuro Y ayudemos a la gente Del futuro A que no cometa El mismo error ¿Por qué estamos tan Centrados en Volver hacia atrás Para arreglar los problemas Problemas que son parte De nuestra vida Y problemas que son parte De nuestro mundo O sea Si vos solucionás todo Vas a crear un mundo alterno En el cual Todas las personas Que están acá sufriendo Van a seguir sufriendo Pero vos lograste Que haya otro porcentaje De gente que pueda seguir O sea Esto no es Borrón y Conta Nueva No es así Cuando se toman decisiones Lo que hacen es Cambiar un poco Y lo que haces es Generar otra versión De ese mundo Entonces No sé Me parece que La serie podría Quizás por ese lado ¿No? Por el hecho de aceptar Que esto tiene que pasar Y que nada A partir de ahora Tenemos que avanzar ¿No? Y que tenemos que tratar De vivir en este mundo En el cual nos quedamos Teleformas Me parece que con eso Me puedo ir No sé muy bien ¿Qué es lo importante De lo que estuvo pasando Con Regina En este episodio Quizás En el pasado ¿No? Quizás tenga que ver Con que después su padre Vino a matarla Supuestamente Pero bueno No sé Si querían darle un poco De oh Acto amoroso La verdad es que Nada Eso pasó Supuestamente Si arreglamos todo Ya no va a tener Que sufrir todo esto Quizás le cueste Muchísimo más Aceptar que esto No tiene arreglo Y que acaba de matar A su hija En vez de darle Una oportunidad En este mundo De mierda Pero bueno También serán cosas Con las cuales Va a tener que vivir Esa persona Que nada Lo veremos Si lo logran Con respecto a Ulrich Nada Supongo que Va a tratar de liberarlo Por ahí puede liberarlo No sé De qué manera Pero lo libera Y fin No sé Qué sé yo Miquel está escondido Por ahí Quizás también Logran encontrar a Miquel Y logran ser todos felices En ese mundito Hasta que llega el punto En el que se muere Ulrich Después se muere Caterina Y después Nada Miquel Sigue creciendo Tiene a Jonas Y fin Nada más como que Vamos a ir viendo Cómo sigue todo eso La próxima semana Pero bueno Qué sé yo Creo que comenté Todo lo que quería comentar Así que me voy a ir Si les gustó el video Por favor compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costadito Y la semana que viene El capítulo de Dark Sale el viernes también Así que el viernes que viene Nos vemos acá chicos Chau chau